y como estas tú para que le cuente a la gente ayo de reponiendo me estoy haciendo la enferma no estoy estoy bien voy para bien voy para bien no voy para abajo así que no porque tengo mucho que hacer tengo que terminar el famoso libro no termino nunca hay como siempre yo le estoy debiendo a mi querido pueblo la la alegría de vivir después de haber estado enferma he dicho siempre que yo lo que hago es pensando en mi pueblo y pensando también el cariño que ustedes siempre me han entregado siempre y eso me ha permitido seguir viviendo y viviendo con alegría con entusiasmo de luchar por un por el país que nosotros queremos por el país que quería salvador allende y tendremos que seguir haciéndolo en la historia del país la que tenemos que volcarla a favor de todos nosotros sobre todo de los niños pero no estoy muy preocupada de lo cual y también de los míos y ya pues compañeros amigos en mucho cariño para las familias y como se dice siempre que este año sea mejor que otros y que tengan grandes posibilidades de cumplir los deseos que tienen para su familia durante este año ese es mi deseo para mi pueblo lindo por la vida hermosa por ella me estoy jugando y por defender la vida busco lo que estoy buscando ya sea mejor ya great a a a Gracias por ver el video.